Nosotros somos... ¡La casetera, papá! Maldita suerte, así como lo dices, es un tema original que acabamos de sacar ahora en septiembre. Definitivamente fue un proceso largo la elección de decidir si íbamos a hacer música original o no, porque bueno, como algunos saben, la casetera es un concepto donde nosotros nos dedicamos a hacer tributos a los grandes artistas de la música grupera de los años 90. La gente nos decía, por favor, música original, nos gusta ese estilo que tienen. Y pues bueno, sacamos este tema que es Maldita suerte, que es nuestro bebé, es una composición de Omarito y mía y por supuesto los arreglos musicales maravillosos de mis compañeros. El reto más difícil de la canción era hacer alguna canción que estuviera cerca de los temas que tocamos, que todos son puros éxitos, ¿no? Entonces como que teníamos un umbral muy alto para llegarle. Entonces ese fue el reto, hacer algo que se acercara un poco a esos grandes temas y que tuviera la esencia de toda la banda, ¿no? Vamos a seguir haciendo medley, vamos a seguir haciendo covers, pero cuando vuelva, volvamos a tener una nueva canción. ¿Vuelvamos? Cuando volvamos, cuando volvamos a tener una nueva canción que nos llene y que todos creamos que es la indicada, vamos a volver a hacer música, una canción. Estamos muy, muy contentos porque este 28 de enero es nuestro concierto muy especial que estamos preparando con mucho cariño y con mucha dedicación. La producción es en el Auditorio Pabellón M, este 28 de enero. Va a ser un show lleno de nostalgia, obviamente, por todo lo que armamos de medley, pero también con mucho sentimiento, con un pedacito de historia de cada uno. La producción es una locura, ¿no? Yo creo que nunca nos habíamos visto tan atrevidos como lo que estamos haciendo ahora. Gracias. 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 Gracias.